Un corazón Marianita es una fuente que brota en la alegría del Evangelio Un corazón Marianita lleva a la fiesta donde hay tristeza Y lleva a una esperanza donde la noche parece eterna Porque llevamos a Cristo en nuestras vidas y anunciamos la fe Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video